Hola, hola a todos. Buenas noches. Soy Manuel, ya llegué y hoy toca. Hoy toca Gran Turismo, hoy toca algo nuevo. Y toca mi primer online. Entonces, pues nada, vamos a darle. Entonces, pues les pido mucha paciencia aquí porque es la primera vez que hago un online. Así que echenme porras muchachos, a ver qué tal nos va. A ver, carrera A, carrera B y carrera C. Nations Cup, Call of Fire, Manufacturers. Ok, no tengo idea de qué estoy viendo. Eh, a ver, vamos a ver, próxima carrera 7.40 y son las 7.37. ¡Ay, Dios! Bueno, pues vamos a meternos. Ah, y se puede con el auto que sea. Ah, ok. Reglamento autoespecificado, un cart. Y son 8 vueltas, ¿verdad? Vamos a darle ok. Contrarreloj, clasificatoria, ok. Pues vamos a entrar. Tenemos 3 minutos para prendernos la pista. Híjole, se mueve muchísimo este cart. Nunca había... corrido en el cart. De hecho, no creo que nunca había corrido en esta pista. Uy, 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 uy. Ah, ok, ya reconocí la pista. Sí he corrido aquí. Ok. Literalmente este video se llama mi primer online, pero... Eh, así se llama en Twitch. Yo creo que cuando lo suba a YouTube... Voy a poner literalmente... No sé qué estoy haciendo. Ok. Ok, salió mejor que hace rato esta curva. Vamos a darle en calentamiento. Ah, ok. Conducción automática. Digo, lo que me da gusto es que por lo que vi... Alguien quedó peor que nosotros, así que... Seguramente alguien sabe hoy... Más o menos lo mismo que nosotros, o un poco menos de todo esto. Ok, de verdad no se imaginan como está latiendo mi corazón en este instante. A ver, pues vamos a empezar octavos. Ok. Es carrera de ocho vueltas. Vamos a ver qué tal nos va. Si escuchan de más mi respiración, pues ya saben por qué es. Ok, vi ahí un par de salidas en falso. No los voy a cruzar porque no es mi... Ni mi obligación. Ni mi necesidad. Por evitar pegarle. Me salió de la pista. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Traemos parejo a uno. No vamos a hacer este ningún lío. Uy, alguien nos pegó ahí. Ahí nos vamos nosotros solitos. Sin necesidad. De que alguien nos pegara. Ok. Dirty Bird está en la misma situación en la que estoy yo. No vamos a hacer esto. Uy, le pegamos accidentalmente a Dirty Bird. A ver si no nos quiere golpear. Sí, tenía que ser. Bueno, ya. Ya estamos a mano con Dirty Bird. Y ya está. ¿Cuáles sonidas? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo peor de todo es que lo sigo teniendo aquí al lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a intentar ir por ese sexto lugar que está ahí. Ok, bien, dimos muy bien esa vuelta. Ahí nos quieren sacar de la pista. Me rebasan dos. Al final sí me acabé saliendo. Pues ya faltan solo dos vueltas. Ok, pues estuvo bastante, bastante intenso. Digo, ahorita ya por la salida de pista que tuve ya no creo alcanzarlos. Pero, pues bueno, de menos estuvo emocionante mientras duró, ¿no? Bueno, ahí quise entrar rápido, obviamente ya no pude. Y al final, pues ahí adelantamos al Reverend Sean, pero pues fue más por su error que por nosotros. Pues última vuelta, muchachos, en mi primer online. Definitivamente no sabía que esperaba correr en kart, no esperaba correr en kart, la verdad. Yo me estaba esperando más de a dos, un... Algo así, pero bueno, igual está bien. Aparte, es la primera vez que corro en kart. Entonces, pues me siento satisfecho con cómo fueron las cosas. A lo mejor me hubiera gustado, pues sí, estar un poquito más adelante, ¿no? Pero yo creo que a todos les gustaría. Ok, pues empezamos octavos, quedamos octavos. Tengo ahí CP y CD, supongo que esas son mis calificaciones, pero pues insisto, no me las sé. No sé bien qué onda con todo esto. No sé si alguien ahí me pueda ayudar a ver qué onda. Nos acaban de dar el trofeo de debut. Está padre. Detalles de la carrera, salir. Este, pues ya todos están dejando la sala, así que supongo que tengo que dejar la sala. Próxima carrera, 8.30. Yo creo que sí, este... Entrar. Me quedé... Me quedé metido en la carrera, en la práctica. Y... ¿Cómo se llama? Y se me fue la hora de la carrera. Ya ni modo. Bueno, pues esta es a las... A las 8 y media. No sé si hay forma de ver. Eh... Si alguien más ya entró. Si nada más estamos nosotros dos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Nos quedan 43 segundos para enterarnos de qué pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a ver qué tanto nos ayudan. 15, 14. Vamos a ver qué tanto nos ayudan. 10 segundos de calentamiento. A ver, deja, radar, radar. Calentamiento completo. No, porque ni siquiera me dio tiempo para poner radar. Este, salida lanzada, ok. Ok, pues vamos a ver nuestra segunda carrera online. Y solo nos costó una hora. Digo, quien vea el video recortado, pues no va a sufrir esta parte. Pero fueron demasiadas dudas. Está bien, pues justamente así son las primeras cosas, no las primeras vueltas de todo. La primera vez que usas el volante, la primera vez que usas el volante, la primera vez que juegas un juego, no reconoces nada, ok. Es la primera vez que juego online aquí. Así que discúlpenme si no tengo una idea de qué onda. Ah, pues aquí perdí lugares. Yo pensé que se referían a vuelta lanzada, a que pues iba a hacer así como una vuelta rara y luego ya. La vuelta de formación, por fin me acuerdo, ¿cómo se llama? Ok, aquí. Aquí evitamos lo más que se pueda. Bueno, ese muchacho trae tres segundos. El mismo muchacho que nos golpea. Pero creo que se salió, así que... Vámonos, vámonos de aquí, porque... Como que... Como que esos lugares están muy... Muy de miedo. ¡Ah! ¡Ah! Qué coraje. O sea, voy bien y le acabo regando saliendo de la pista. Aparte no me había salido en todo el rato ahí. Y otra vez nos toca con el loquillo este de Salazar. Y lidiar con... A ver, ahí adelantamos a alguien. Este Ferrari también se sale. O sea, ni para agarrarle rebufo a Salazar, porque va temblando demasiado. Aquí fue donde hizo todo el descontrol. Así que vamos a intentar evitarlo. Solito se evita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ahí adelantamos a alguien vamos ya en 12 ay es que si me da algo porque íbamos en 9 entonces de pronto iré en 12 pues si me da coraje la verdad, para que para que lo digo de otra forma me da coraje bandera amarilla alguien ya se salió digo aquí podemos ver este salió más rápido pero no me voy a arriesgar después de lo que acaba de pasar ya ni modo ya vamos 11 entonces alguien ya se salió no sé si de la sala o si de la pista y ahorita se reincorpora ahora estoy abriendo para que se pase ese port y se me cierra y se me cierra ahí tenemos que frenar porque la inercia nos estaba sacando si se iba a dar es que tocar tierra ahí es la muerte y baila libro muy bien el guion no sé si es león o lion x no sé si lo pensó en en inglés que supongo que sí porque en portugués no no se dice el guion dirás hablas portugués más o menos mi esposa es la que habla portugués entonces yo nada más escucho y pongo atención bueno ya nos acercamos de menos al 10 vamos a ver si lo alcanzamos a rebasar pero la verdad es que ahí toma la curva muy bien entonces híjole ya es la última vuelta me da la duda que habría pasado si no me hubiera salido o sea habría llegado a 8 habría llegado a a algo más me habría quedado en 9 alguien me habría rebasado a hur y y ¡Suscríbete! 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 Ya ni siquiera estoy dando bien las vueltas ¡Qué coraje! No, ya, pésimo, pésimo, pésimo final O sea, ahí vamos tan bien No es el mejor lugar Pero vamos compitiendo, vamos haciendo bien las cosas No, o sea... ¡Ah! Ya Bueno, ese 13 obviamente no nos iba a querer dejar pasar así como así Pero bueno, ya O sea, ni siquiera figuramos en la primera lista No sé ni qué decir Me voy a salir, quiero olvidarme de esto Creo que puedo volver a meterme, ¿no? O sea, en sí... Es en 8 minutos la carrera que viene Y luego esta es el Michelin Entonces, bueno, voy a volver a entrar a esta No sé si cambiar el carro No lo voy a cambiar Porque ya me sé más o menos este carro Y el peso y todo Entonces, si... Ahí está Si cambio de carro Me tengo que adaptar al carro que vaya a agarrar Y... pues no Ok, vamos a darlo Todo ahora sí Es que siempre paso perfectamente estas heces O sea, no entiendo en qué momento se me ocurrió salirme O sea, ¿por qué? Nunca me salgo en ese lugar Me puedo salir en cualquier otro lugar Pero ahí no Es que todavía siento la adrenalina de verme salir O sea, hace rato sentía la intensidad en sí de la carrera en línea Pero ahorita ya es pura adrenalina de pensar ¿Cómo fue que te saliste en la última vuelta? O sea, en la última vuelta De menos nuestro personal Si lo bajamos Era 2.16 Estamos en 2.14 Gracias, compañero Gracias por ver el video 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 Me fascina Suzuka Me fascina Podré decir mil cosas de Suzuka Que ya me lo sé de memoria Que siempre me toca Suzuka Lo que sea Pero la realidad es que Me encanta Suzuka Me encanta correr esta pista Si fuera experto Quisiera estar corriendo Muchas horas No todo el tiempo Pero si muchas horas Suzuka Para sacarle todo el potencial Al carro y a la pista Pero bueno Eso ya será en algún futuro Ahorita pues de momento Está padre aprender Está Está padre compartirles O sea Pues si traigo ayudas Traigo el control de tracción Creo que también traigo Un poco de ABS O sea Traigo varias cosas Varias ayudas Pero pues la realidad es que Empecé a jugar Empecé a jugar Este juego En que será Ahora verán Más o menos por enero Y como se llama Y empecé a jugar en volante Un mes después Dos meses después Entonces Este La verdad es que si Si traigo ayudas No No me da pena No me da pena decirlo Este Porque a fin de cuentas Pues El progreso que tenga Aunque sea poco Pues lo comparto con ustedes ¿No? Y ustedes lo van viendo Y está padre Y pues a mí me da todo el gusto Del mundo ¿No? Bueno pues Cinco minutitos de calma Si ayudaron A sacar Este Toda la La mala La mala vibra ¿No? Digo ya Ya se fue Ya se fue Miren Hasta para muestra Falta un botón Como que el gran turismo Dijo A ver Vamos a ver Si es cierto Si ya se le bajó Este Ya O sea Ya pensándolo Dije Bueno pues ya ni modo Obviamente iba a pasar algo así Y aparte Bueno pues Este Recapitulando Pudo haber sido eso Pude haber Chocado con el sujeto Eliazar O como se llamara Que andaba Golpeando a todo Y a todos Y a todos Entonces Este Puedo haber sido eso Puedo ser cualquier cosa Y en esta carrera Puede pasar exactamente Lo mismo ¿No? Entonces Bueno pues ya Vamos a sacudirnos Ya vamos a quitarnos Esa mala Mala vibra Y ya A lo que viene Empezamos en segundo lugar Está increíble eso No puedo creerlo No sé si estuvo también el tiempo No sé si algo pasó ahí Pero bueno ya No importa Enfoquémonos en la carrera Que es lo que realmente importa Vamos a respirar No sé si hay Manera en la que Esto no sea conducción automática No sé No sé si hay Me desconcentra mucho Ver el El lag de otras personas O sea Ninguno de nosotros Traemos buena señal O O señal óptima Pero Estar viendo el auto de adelante Temblando como gallina No sé Me está dando muchísima ansiedad Pero bueno Por lo que se alcanza a ver Se sabe muy bien la pista Bueno No voy a decir nada Porque literalmente Sé lo que se siente Y pues se recuperó muy bien Entonces aquí lo tenemos atrás Al sujeto Meio ¿Quién dijo Meio? Bueno pues es que Así se dice su apellido Bueno supongo que su apellido No sé A ver Lo traemos a la derecha Sabía que el radar iba a ayudar Mientras no nos vaya a querer pegar Se nos pega por el rebufo Lo veo con lógica Bueno y ahora somos nosotros Los que nos salimos Y otra vez nos salimos A ver ya Cálmate Manuel Cálmate Cálmate Ya Bueno pues ya no veo Al sujeto medio Supongo que ya se nos fue Ya ni modo A lo mejor Y se llega a salir En alguna parte de la pista Y le podemos dar alcance ¿No? Pero de momento Pues ya Ya se fue Pero es que ya se fue muchísimo Porque ni siquiera en esta recta Lo alcanzo a ver Pero bueno Ya Ah bueno ya Ya lo alcancé a ver Ya me había preocupado por él Me dije Si sigue corriendo Mejor tiempo medio 2.13 Y yo hago 2.21 Pues si definitivamente Se nos iba a escapar medio Lo alcanzo a ver Gracias por ver el video 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 Entonces bueno pues bien Ya se toma Lo tomo honestamente Que bueno Bueno pues a ver que sigue Sigue la siguiente carrera Que era en Michelin Parece así voy a tener que entrar a practicar Se siente mucha adrenalina Jugar en línea La verdad es que Si muchísimo más emocionante Que cualquier Modo que puedas estar jugando Sobre todo ahorita que vas en segundo lugar Entonces está muy padre Porque un errorcito Un errorcito que tuvo el sujeto mello En primer lugar Un errorcito que tengo yo Y pum Me adelanto Y al final Y al final Y al final me salgo Y tercer lugar Y tercer lugar Pues ya ni modo Pero la verdad Feliz Feliz con lo que se consiguió Pues el nivel de conducción Licencias Todas esas cosas La verdad es que no No sé cómo Se sube No sé Si se sube No sé No sé O sea Es que no sé cómo A ver Si me meto aquí Perfil de jugador Clasificación del piloto Clasificación de espíritu deportivo B Ok Este Pues me voy a meter A investigar Qué onda A ver qué Este Cómo mejorar eso Cómo me puedo hacer Piloto Deportivo A Y cómo Clasificación de piloto Mejor que E Si alguien sabe Pues ahí Por favor Que me Que me avise ¿No? Bueno Pues vamos a la carrera C Porque Sí Estamos locos Estamos enfermos No va a salir Muy bien Para qué Este Para qué no lo digo Pero bueno Pues ya O sea El punto es eso ¿No? A ver cómo me va Y pues tarde o temprano Nos va a ir bien Pero pues si no entramos No aprendemos Si no aprendemos Pues no avanzamos Ja 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 Jo 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 Está bien Voy a El Ferrari No ni de chiste Porque es una pesadilla La transmisión Que tiene el Ferrari Como que No somos muy amigos Ok Ya 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 GTR Ya como me vaya Esa Esa curva Ciega No sé Cómo nos vaya A ir ahí Echen Sus buenas Vibras Para que Nos vaya Muy bien Así que todo Es curva Ciega Aquí Uy Ay 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 Pues aquí Si vamos a tener Que poner el mapa Y pues Esperemos Que todo esto Este lleno De gente Eh Que no golpee Que no juegue Mario Kart Con un excelente Internet No sé Si sea mucho Pedir Y si lo es Pues ya ni me voy Ok Ya encontré Un indicador Un poquito mejor Que esos pianos Nos vemos Ni si matos No 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 Y Oh, que la caray Está bien que me haya salido ahí Porque, pues insisto, ¿no? Tengo que medir la pista Dije, a lo mejor esa curva la puedo tomar en segunda No, ni de chiste Terrible, terrible, terrible Hacemos nuestro mejor tiempo Que tampoco es mucho decir Uy, uy, uy Ok, aquí Si es mucho seguir la línea negra Pero es que Si se pierde Llega un momento en el que se pierde Pero vamos a ver que tanto la podemos ir siguiendo Que tanto nos puede ayudar Uy, uy, uy Yo pensé que no se iba a escuchar Pero si se escucha a mi esposa este no da Es que, bueno Han de saber que transmitir en vivo Obviamente tiene un delay Y yo, en aras de saber Que se está escuchando bien Traigo un audífono Este Para ver qué onda, ¿no? Para ver cómo se escucha y todo eso Entonces Este Pues escuché a mi esposa estornudar Y entonces dije Pues vamos a ver Si en el live se escucha Y si, si se escucha Entonces Me dio mucha risa Dirán Pues Manuel Una Una malla Contra sonido O algo Sí, pero Este Luego que haya presupuesto Hacemos el cuarto Contra sonido Ahorita Con lo que hay Ya es suficiente Inversión Y pues ni modo Si vuelvo a estornudar La volveremos a escuchar Es más Le voy a dedicar este video A mi amada esposa Este No creo que Me esté viendo Pero Pues este video Es para ella Digo Obviamente se ve Esa línea negra En la pista Del caucho Que Se supone que El caucho De los otros carros Bueno Si no me Salgo otra vez Y me da tiempo A lo mejor Les puedo explicar Esta línea Que se ve Se supone Que es la ruta De cierta forma La ruta ideal Porque es la ruta Que Los pilotos Este Toman Por eso Tiene tanto Cocho Quemado Mi punto Aquí es Hay un punto En el que No la veo Por ejemplo Aquí no la veo O en la curva Siega No la veo Pero donde La necesito Si Porque hay una bajada En donde Me ayuda Mucho Ahorita se las enseño Y aquí Como la bajada Es ciega No alcanzo a ver Pero aquí La pintura Bueno El caucho Quemado Es lo que me indica Todavía no es la vuelta Todavía no es la vuelta Ya hasta que veo El caucho Que sigue En la bajada Ah bueno Ya se que Porque Si Me he equivocado En toda la pista Pero En esa curva En especifico Porque Siento que Tengo que tomar La curva Y no es así Entonces No encontraba Una referencia Hasta ahorita Que ya vi El caucho Quemado Dije Bueno Eso Ya tengo Una referencia Bueno Pues empezamos 12 No me esperaba Algo más Y pues vamos a ver Que tal nos va No me esperaba Ahí se sale uno, se sale otro, se sale otro, pero ese sí se incorpora a tiempo. Se sale el BMW que teníamos adelante. Nosotros casi nos trompeamos. Qué inicio, eh. Bueno, pues ya vamos en octavo. Buen avance, pero ojalá ya podamos mejorarnos. Dirán, no ibas a poner el mapa. Bueno, pues ya encontré las referencias que necesitaba. Que Dios me bendiga, pero ahorita, pues sí, en el en línea y sin un buen retrovisor derecho, necesito. Necesito el radar. No. 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 No sé qué tan lejos está el carro de adelante, pero no sé. ¿Le estaremos agarrando rebufo? Yo creo que no. Por cómo lo veo alejarse, creo que no. 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 pues no sé se intentó rebasar y no pudo si le estorbe lo siento mucho según yo iba en mi línea o sea si le estorbe a la mala no me refiero si estuvo bien pues no me interesas pero pues si fue sin querer este bueno si fue una mala movida de mi parte lo siento mucho bueno a lo mejor ahorita podemos alcanzar a este sujeto hoy igual le pegamos no lo pienso adelantar así aquí tampoco aquí ahora sí como que algo tiene el sujeto porque como que de la nada o no sé qué onda híjole este quitarme a este caseta pues fácil fácil no está o o o o y otra vez paso no importa no importa, no importa hay que concentrarnos porque otra vez me está pasando este que me salgo y todo lo demás empieza a salir mal, así que ya, cálmate yo creo que este es el video en el que más veces he tenido que respirar intensamente me adelanté un BMW, no sé si se salió de la sala o este pues no sé espero que esté bien el muchacho a lo mejor he chocó a 300 kilómetros por hora no, no es cierto, es broma espero que nadie tenga que chocar esa velocidad porque es letal digo aquí pues no hay problema o sea, si me salgo de la pista yo no tengo un solo problema pero pues en un coche de verdad vamos a ver si no nos penalizan ahí oye estoy viendo que el que se salió fue de hecho este caseta ¿no? pues que caray este habrá sido una mala conexión a lo mejor porque iba muy bien wow también estoy viendo que voy a 43 segundos casi 44 de líder definitivamente voy muy lejos ay dios yo pensé que ya iba a acabar y apenas voy en la vuelta 7 no que no me esté gustando pero este no sé el haberme salido como que me estresó vamos a ver vamos a ver entró a PITS el líder lo cual se me es increíble no sé cuánto llevaremos de gasolina nos quedan 25 vueltas, yo creo que sí nos alcanza no sé cuánto llevamos de gasolina no sé cuánto llevamos de gasolina no sé cuánto llevamos de gasolina no estoy haciendo las vueltas excelente ni nada por el estilo pero si me impresiona lo que pueda ser una mente bajo presión porque tenía muchísimo que no corría en esta pista tuvimos todos los errores del planeta en la práctica pero la realidad es que en la carrera hemos ido muy bien o sea decentemente bien no ha sido así como que digas impresionante pero la realidad es que dentro de lo que cabe creo que una cosa es ver la práctica y otra cosa es ver cómo estamos corriendo entonces si me impresiona como de pronto el cerebro dice ponte ponte boso ha 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 todo el cerebro se va a dar con la tierra sí Gracias por ver el video. Nos salimos ahí, afortunadamente no fue nada que no pudiéramos corregir, y hace rato igual, la salida que tuvimos afortunadamente no fue nada tan ostentoso. Lamentable sí, porque estábamos acercándonos a ese Porsche, no sé si lo hubiéramos dado alcance, pero pues estaba emocionante eso. Ya ni modo, ese nos fue, pero pues todavía queda una carrera por terminar, ¿no? Vuelta 11, faltan 2, bueno, y esta, ¿no? También yo diciendo como si ya se hubiera acabado la vuelta, y apenas estamos terminando el sector 1. No. 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 dejaron la sala otra vez quedó en 8 me parece no sé si dejan la sala porque dicen bueno ya perdí que vuelva a acabar híjole perdón que flojera que flojera acabar o qué onda a ver este voy a voltear a ver bien mi pantalla porque por estar este por estar viendo quién se está saliendo de la sala y quién no hay todo eso me estoy distrayendo ya no estoy para distraerme porque ya casi no traigo llanta el sujeto que estaba a 11 segundos de nosotros ya está a seis y medio y ya casi acaba la carrera así que ok muy tarde me di cuenta de que esa podía esa curva la podía tomar en máxima velocidad y con el acelerador a tope pero bueno no 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 ya terminé la carrera como muy espantado no sé como que queriendo no salirme entonces no estoy tomando las curvas bien o como las estaba tomando hace rato este pues una pena la verdad estarme así me aprendí la carrera la pista si la corrí yo creo que en una velocidad decente pero 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 pues conforme iba avanzando la pista o la más bien la carrera pude ver otras cosas no así como de bueno aquí puedo entrar en segunda con más potencia aquí podía esto aquí podía el otro pero bueno lo bueno es que lo bueno es que más o menos aprendimos la carrera pues quedamos cuartos este pues lo tomo no sé no sé cuánta gente adelante de nosotros se salió porque estábamos en octavo no ah bueno quinto lugar porque porque me salía al final ahí ya ni modo bueno pues ya ni modo quinto lugar está bien eh se salió bastante bastante gente eh pero bueno mmm yo estaba en octavo en séptimo me parece entonces que se hayan ido otras tres personas tal vez no sé digo de menos uno estoy seguro de que sí y ¿cómo se llama? pues este pues la verdad muy padre muy muy padre a ver vamos a salirnos uff ¿cuánto llevamos de video? híjole ya más de dos horas este pues ya hasta aquí lo voy a dejar ahora sí y pues pues muy padre la verdad muy entretenido jugar la carrera las carreras diarias me gustó mucho ya saben esto lo vamos a hacer los lunes así que este lunes que viene también vamos a hacer este modo sport y pues a ver qué tal nos va ¿no? eh la próxima vez ya me sé más o menos cómo es o sea porque perdimos unos 20 minutos de transicionar de la carrera A a la carrera B pero bueno o sea de menos ya sé ya sé cómo van las cosas aquí entonces pues padre la verdad yo creo que el próximo video pues definitivamente va a ser un poco más corto y pues a ver qué tal nos va ¿no? en fin pues si les gusta mi contenido ya saben síganme si están viendo esto en YouTube denle like y síganme el próximo video va a ser también Gran Turismo Online y después va a ser Paul Ricard de Aceto Corsa entonces bueno pues espero que disfruten las cosas que están por venir en el canal y pues sin más me paso a retirar gente hasta la próxima ¡Gracias!